el tigre es el mayor felino del mundo en este vídeo podemos apreciar el rugido de un tigre el tigre puede llegar a medir 3 metros y pesar hasta 300 kilos aunque es muy grande consigue correr hasta 80 kilómetros por hora consigue cazar presas como búfalos monos venados jabalís cocodrilos y entre otros es un felino que se distribuye por asia y una curiosidad de él es que los colmillos de él pueden llegar hasta 5 centímetros es un felino único y muy fuerte